Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias. Vamos a jugar, pues. Eh, papita, espérate que tú terminas una partida, hombre, a veces era así. ¿Partida que vos siempre con el chimbo hueco? Hombre, papi, pues. Vamos a jugar. Ahorita espérate que va a arrancar, espérame. No, pero muérete, güey. Le doy el portátil y chatea con tu hijo. No, pero no te demores, pues. No, no te demores, pues. Dale, pues. Dale, empieza, pues. ¿Y qué es eso, güey? ¿Cómo se llama hueco? Diga de las leyendas, papi. Sí. Correcto. No, pero ¿qué es esa porquería? Ve, se me saca los pies de su hogar ahí, pues. Ey, papi, ya va a acabar de asar. No, parche, la relocha. Ves que ahora tú estamos esperando y nos dice que íbamos a jugar. Sí, pues, ahorita va a jueguen ustedes más vale y ya. Ahorita les llego. No, parche, muévase. No, yo ahí va a jueguen ustedes y ahorita les llego. ¿Un hogar nosotros o qué? Sí. Sí. Uy, todo acá. Vamos aliendo. Todo acá. Ah, güey, ahorita les llego. Llega, yo. Ahora, eh. Unos complicados, parche. Quasi. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás pasando? No, yo no lo fui. No, pues, me han dicho que ya venía. No, pero, eh. Ya estoy aquí esperando. Espérate, me asumo a ver. No, fue hace más nueve por ahí No, sigamos jugando No, sigamos jugando ¿No tienes que lo ofendido o yo? Cristian, Cristian ¿Qué, qué? Ay, si mire todo lo que está haciendo Emma Ay, pero no puedo Estoy toda la tarde jugando fútbol esperando Mami, han pasado veinte minutos Veinte minutos, cuatro horas, hombre ¿Cuáles cuatro horas iban veinte minutos? Mira que ya hizo de noche No, comportarse Ay, pero mañana buscamos No, si mañana no sale con lo mismo No, mañana buscamos Nosotros ya nos tenemos que ir Chao Ustedes están poniendo locos de tanto estar con las cosas Mañana buscamos Yo les mando un mensaje por el Facebook Pero se meten que ustedes no me meten a eso Se meten que yo les mando un mensaje No, Camilo Cristian, me tiene muy preocupado Todo el día, yo, tío Ya, 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 ya Sí, es que ya estás, pero Empobado con eso Y escuché que el papá le ha comprado un computador No hay alguna Peor ¿Ahora qué hacemos? No, yo pienso que quiero hablar con un experto ¿Qué opinas? Yo conozco a un... Sí No, tenemos que ir Vamos ya Vamos, vamos Buenas noches, doctor Buenas, ¿cómo está? Muy bien, gracias, doctor ¿Cómo está? Bien, gracias Doctor, venimos a hacerle una consulta Ah, claro, siéntate Gracias, señor Venimos a hablarles sobre el caso de un amigo Doctor, lo que pasa es que nuestro amigo está muy enviciado del tema de la tecnología y los videojuegos Se la pasa todo el día pegado a los computadores, tablets, celulares y no nos para bolas Ah, pues justamente estaba hablando sobre... estaba leyendo sobre este tema y es un vicio que está atacando a muchos jóvenes Sí, prácticamente se llama Cristian, él ya no nos pone atención, prefiere estar en los videojuegos que incluso comer Entonces, para cuestionarle si él puede venir a visitarlo Ah, pues, ¿puedes mañana? Sí Sí, claro Ah, bueno Es con mucha urgencia, entonces mañana a las horas de la tarde lo espera Bueno Bueno, señor Muchas gracias, doctor Con gusto Que estén bien Muchas gracias Que estén bien Hola, Cristian Que vea Que vea, no me estoy hablando así, oye Eh, Cristian Decime ¿Seguís ahí metido? Pues me invitaron a jugar y... Anoche nos fuimos y estabas ahí y volvemos y estás en lo mismo ¿Cuál es lo mismo? ¿Cuál es lo mismo? ¿Ese anoche no fuimos a jugar? Ni te has bañado Cochino Ah, chucha Ve, computador, otro computador, celulares ¿Qué más que ve? Es que, man, mira el que me compré, mira el que me compré No, no, no jodas, Cristian Ve, ¿pa' qué todo eso? ¿Vos no sabes toda la energía que estás gastando ahí? Con portátiles Cristian, vos estás enfermo Lo pones a cargar y ya Cristian Vos estás enfermo y tenemos la solución ¿Cuál solución? Dale la solución Hablamos con un experto en el tema No, yo quiero andar haciendo por allá Tenemos que ir ya Tenemos que ir ya Te está esperando el doctor Te programamos una cita a esta hora No, yo para no voy a ir Estoy muy ocupado ahorita Cambiate y vamos No me ni siquiera bañado Cambiate que te esperamos Dale Estoy muy ocupado para ir por ahora No, parce, con este mal no me puede ir ¿No vas a ir? Estoy muy ocupado para ir ahora No puedo Dale, todo bien Esto, Cristiano Buenas tardes, doctor Doctor Buenas tardes Buenas tardes ¿Y su compañero Cristian? No, doctor Malas noticias No quiso venir Se negó, doctor Ah, pues justamente está leyendo sobre las personas que naciste a la sociedad No, doctor Doctor, qué pena molestarlo ¿Usted nos podría acompañar a la casa de Cristian? Para que usted mismo se entere el estado en que él está Ah, sí Ah, pues tendría que mirar mi agenda Ah, verdad que no tengo nada para hacer Perfecto, vamos Vamos ya Buenas tardes Venimos con el experto para que nos ayude con Cristian Gracias, para ver si sacan a mi ochento de esa lesión Sí, sí Permiso Bien, permiso Vamos, doctor Es por hacer el segundo piso Cristian Cristian Buenas Uy, todavía no ha bañado, vea, eso Precisamente estaba leyendo sobre lo malo que puede ser que la gente no se bañe No Cristian Cristian Le traemos al experto Mucho gusto Mucho gusto Doctor Un placer, lo damos a solas con él Ayúdanos, por favor Yo les ayudo Yo voy a ver qué hago Ya Sí, sí, sí Pague eso ya para Ana Ya, ya, ya Bueno, pues Entiende Cristian Regalame un dominio, chicos Dale Más bien, cuéntame de tu vida Mi vida sencilla Aquí con mis aparatos Divirtiéndome siempre Con todo Ya Inclusive ayer En el donde mantengo jugando Estaba en una partida donde Uff De maravilla No pudieron conmigo Yo soy el mejor ¿Y qué satisfacción encuentras con tantos aparatos tecnológicos? Divertirme Matar el tiempo Pasarla bien La tecnología lo es todo últimamente ¿Pero no te das cuenta que estás perdiendo tus amistades, tu tiempo y tu vida? Pues la verdad A veces me pasa por la cabeza de que Ya últimamente Pues sabes que Tengo más amistades Pues mira, tus amigos me contaron que iban a estar en la piscina ¿Por qué no vamos un rato? Pues vamos Ya que no hay nada más que hacer Tienes que O sea Tú puedes jugar Pero también todo no puede serlo tan aficionado Todo tiene su tiempo Obvio No puedes dejar de lado a tus amigos A tu vida A tu estudio Yo te prometo que va a cambiar Eso espero De acá, y esto es lo que más te va a mirar Bueno, vamos Pero pues no se vale